Hola soy Federico Engemi de El Canal TZ y hoy te vengo con un video un poco interesante y fuera de lo casual, comenzamos. Así es, la poco popular serie de noticias, en este caso quiero volver a reabrirla y no porque la quiera hacer todos los días, sino porque estoy buscando noticias interesantes y cuando las veo, las digo. Así que bueno, recolecté tres noticias, de las cuales voy a comenzar ahora. La primera y la más curiosa es que Google prohíbe a sus empleados usar Zoom, la famosa aplicación que se puso de moda ahora con todo este rollo de la cuarentena, para hacer videollamadas o conferencias. Tal parece ser que Google dijo a sus empleados que dejaría de funcionar a partir de las semanas entrantes, dadas las vulnerabilidades de seguridad del software. Un vocero de Google dijo al medio que Zoom no cumplía con los estándares de seguridad de la compañía. Ahora sí, vamos con la segunda noticia y esta es de TikTok. Ya que parece que donará 250 millones de dólares para el combate de la pandemia por el COVID-19. Ya ayudar a las comunidades locales más afectadas por la enfermedad, obviamente. Alex Yu, presidente de la plataforma social, dijo un comunicado que 150 millones se usarían para apoyar al personal médico, para comprar insumos de salud y ayudar a hospitales. También dijo que se donará otros 40 millones a organizaciones locales para ayudar a esas pequeñas comunidades como músicos, enfermeras y maestros. La verdad que me pareció un gesto bastante importante viniendo de TikTok. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y tal parece ser que se filtraron imágenes del siguiente buque insignia de LG, el cual será ni nada más ni nada menos que el LG V60. Pero bueno, básicamente las imágenes son las que están viendo en pantalla. Pero cuando estaba viendo esta noticia me saltó una recomendada sobre las especificaciones y yo la verdad que lo tenía re perdido esto, así que vamos a comenzar un poco con sus especificaciones y después lo ampliamos un poco más en el siguiente video. Obviamente que le voy a caer un video para ese teléfono en concreto. Pero bueno, el LG V60. A priori ya va a tener 5G, eso es algo que tenemos que aclararlo. Y también quiero aclarar que se va a adelantar la fecha de lanzamiento del LG G9. Que recordemos, están un poco como anclados unos a los otros. Así que bueno, para empezar. Va a tener el Qualcomm Snapdragon 865. Una batería y nada más y nada menos que de 5000 mAh. No sé qué pasó con el LG, pero bueno, mejor para todos, para todos nosotros. Una pantalla OLED. Ojo, igual estos 5000 mAh, tómenlo con pinzas porque por ahí si la tasa de refrescos es mucho más grande podría llegar a relir como una de 4. Una capacidad para grabar i2 en 8K. Esto no es una magia, esto es magia del 865. Pero bueno. También parece que este celular va a venir con certificación para carga inalámbrica. También certificación IP. Un sensor de huellas integrado abajo de la pantalla. Y va a ejecutar Android 10. El tan esperado y famoso sistema operativo que el LG nunca nos dio en el LG G7. Ni el G8. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo así. Después voy a proseguir con todo este rollo del LG. Todavía quedan muchas cosas más por hablar. Así que bueno. Por el momento aquí lo dejo para que no se haga muy largo el video. Soy Federico Engemi. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!